¡Suscríbete al canal! Sí, el anterior fue el 16, entonces el 17 Bienvenidos al capítulo 17 de esto que es Showpark y la retaguardia en peligro Nos quedamos aquí aprendiendo lo que es cómo quitar la lava ¿Cómo quitar la lava con ayuda de nuestros pedos? ¿Cuál es el de allá? Yo creo que lo sí ¿Qué carajo? ¿Quién carajo es? Ay, Dios, nos hace el justiciero ¡Así es, el Kun! Y un gordito también ¿Este gato dónde está? Ese es un gato de una calidad de puta madre Uno así es para el jefe, sin dudas ¡Idiota, no hablamos de él! Ahora tenemos que matar a estos pendejos Ahora sí, perros, a ver si pueden Pinches cocaidómanos ¿Quién quiere el primer corte? El crimen es una enfermedad y yo soy la cura Ahora es que no me afectan a estos pinches bajos ¡Cúbranse! ¡Vamos! Tampoco puse huevos debajo de tu piel ¡No! ¡Van a morir! ¡No! ¡Dile adiós a tu turno! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, mosquito! ¡Es hora de contagiar la rabia! No mames, no puedo hacer nada Vamos a curar a mosquitos yo creo, güey, mejor No puedo curarlo, güey, dale madres Solamente con esto, güey ¡Qué clase de magia negra judía! ¡Toma en el salón de los mejores amigos! ¡Contone toda deuda! ¡Contone toda deuda! ¡Y libera a los esclavos! ¡Hasqueado! ¡No llega hasta allá! ¡No, güey, voy a afectar este penche! ¡Ya queda efecto este güey! ¡No mames! ¿Qué hago? A ver, taladro A ver, chingue su madre ¡Muevete, culo! ¡Cuidado! ¡No le verga! ¡Muevete, oráculo! No, pues paso turno, chavo Ustedes, pendejos, no saben con quién se meten ¡El Brancel! ¡Parece que necesitas ayuda! ¿Qué, es una aliada desbloqueada? ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Zep! ¡Esto requiere de un score! A ver... ¡Aquí viene un shock! ¡Lamento no lamentarlo! Ah, ok, desbloquea los impulsos, vale, vale Está bien, bueno, ese ataque, eh ¡Aquí viene un shock! ¡Está bien, chaval! Ah, ese abuelo recupera, perro ¡Tomando muestra de sangre, ya! ¡Puedo morir primero, carnal! ¡Ay! ¡Es el momento en el que te das cuenta de que tu amigo es súper molesto! ¡Póngalas hecho! y el medio me dio para siempre eso debe doler nuevo no mosquito no si no es fácil acabar con el resto de ustedes ah le afecto al kun vale madres aquí el kun se tiene que arriesgar valiendo más no 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 tu flashmob está solo a un tweet de distancia a ver si que se le eche a su poder go 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 es que ya sabes si quieres me gustaría dulce ah no está chido su poder está muy chingón oigan dejan el nuevo en paz eso me dolió hasta mí es cort quizás ya debes irte para nunca volver más lista para patear culos en realidad paz nuevo no, no va este wey al carajo no rines esto cara de vagina creo que no, que de él ya los vencí toma perro toma perro ahora vamos por el otro perro toma toma perro buen trabajo nuevo me alegra no ser la única que se toma esto en serio ay no empezamos con nuevo traje que siempre tenemos que empezar con nuevo traje y ahora no empezamos demonios está bien no fuimos nosotros si el grandote tiene a todas las familias criminales trabajando juntas los italianos los rusos los del sexto todos trabajan para él nosotros solo ponemos la orina de gato en las drogas y el alcohol no lo hace por el dinero es como si es como si quisiera más crímenes en las calles wow suena aterrador no se hacen una idea tenemos que hacer esto si ellos lo piden entiendes ya estamos muertos por contarles esto jajaja jajaja corran hay mierda genial vamos por aquí 0 aquí a la vieja listo preparada para cuando tú lo estés nuevo pues arre para la contraseña contraseña 1 1 2 3 4 5 caos, 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 caos vamos caos, 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 caos su reina donde orden termina aquí, cuny amigos si, nadie pasará los lanzadores de pelotas de caos tenemos que encontrar como llegar a esta escalera, oráculo este es el fin del mundo, ¿cómo lo conocen? por aquí se selecciona hacia los lados aquí, ¿dónde? primero yo esté con esto, ¿no? he intentado hacerlo de nuevo no ahí se tiene que caer yo creo funcione La ciudad entera arderá y las llamas de caos consumirán al mundo Ahí está perruu No podrás escapar tan fácil Cállense, van a morir Los juegos artificiales son muy peligrosos Este justiciero responderá del caos Me pegó primero, me pegó primero carnal No hay problema maestro, caos a la orden Parece que el caos no tiene muchas posibilidades esta vez ¡Pandemonio! A ver, tú pásate para aquí en medio Aquí ¡Alerta de vómito! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos! Aquí te quedas, no puede ser nada, carnal Somos como langostas Muere, humano enclenque Listo para joder a los malos Jeje, apuesto que sí Pistolero ¿Por casualidad no puntajes el tétaro por esas herramientas? ¡Golpea a alguien por el Kun, oráculo! Bien, lo admito, oráculo Tienes potencial Se acaba aquí Se acaba aquí, chavo ¡Prepárense para el irritante sonido de mi sombida! ¡Satisfactoria! ¡Ese huele roba sangre a huevo, papá! ¡Cubran sus ojos, niños! ¡El Kun está por hacer cosas de adultos! ¡A coñar! ¡Puede la perro secreta de tus garras! ¡Puedo, puedo! ¡Y posible, amigo, carajo, qué asco! ¡Júntalos! ¡Tédate, tílipo! ¡Ahí está, sí de fácil! ¡Bien jugado, chicas! Ahora vienen los de acá, yo creo, ¿no? ¡Sí, ya sabía! ¡Perros! ¡Por qué tienen que ser perros! ¡Eso es por Scrumble, hijos de puta! ¡Dile a tu mamá que te besé la herida! ¡Eso es injusticia a uno mismo! ¡Talazos de láseres! ¡Espero que tengas ventas de seguridad! ¡Hora del caos! ¡De nuevo! ¡Otro amigo que sucumbe entre el poder de Kun y amigos! ¡Nada, carnal, nada! ¡Se murió! ¡Hola, niños! ¿Peleamos? ¡Ah, me quitó mi turno el perro! ¡No, nada, se lo quito! ¡Ja, ja! ¡Te jodieron! ¡Ah! ¡Basta, mierda! ¡Ah! ¡Auch! ¡Pobre pellito! ¡Te chuparé la sangre, chicos! ¡Pobre pellito! ¡Tú eres la enfermedad y la cura, el Kun! ¡Sí, se muerde así, pero no! ¡Vamos a hacer el ataque triple, no es así! ¡Voy a nombrar a 1.600 de mis 23.000 hijos como tú! ¡Avanzamos un poco más cada turno! ¡Así como un taladro! ¡Voy a nombrar a 1.600 de mis 23.000 hijos como tú! ¡Yo diría que... ¡Sí, mejor! ¡Toma! ¡Avanzamos un poco más! ¡No, los otros perros no! ¡Dales duro, Oráculo! ¡Vuelanse! ¡Oráculo gana! Es hora de chuparla y acabar. ¿Qué clase de magia negra judía es esta? Mientras tanto, en el salón de dos mejores amigos... Condene toda deuda y libera a los esclavos. Ustedes ya lo han visto como 20 veces en todos los episodios. Condene toda deuda. Y libera a los esclavos. Pobrecito Pejito. Pobrecito Pejito. ¡Pobrecito Pejito! Pobrecito Pejito. Esclaro. A un lado, Kun y amigos. Llegó Puffy. El Kun está que arde. Cállate, hocico, pinche gordo. Habla como robot. Ya me encargo. Ya muérete, carnal. Si no hubiera usado la habilidad de los judíos, si hubiera muerto, con dos o tres, yo creo. ¡Uf! ¡Hay que salir de aquí! Ah, me baja eso. Me afecta. ¿Por qué me afecta, güey, 60? A lo mejor me afecta, pero me sube yo en vida o algo así, porque si me hace falta vida o más fuerza, güey, en los ataques. Están muy débiles en los ataques. No se lo veré en el próximo capítulo. A ver, carnal. ¡Súl, chale, carnal! ¡Ay, ya estuvimos al nuevo tiempo! ¡Eche bugazo, carnal! Quien se que dice, no lo puedo buggear tan bien. Mira todos los Legos. A ver, ¿quién tiene que pasar? Eh... ¿Qué pedo? ¿Y aquí? ¿Qué pedo? ¿Por aquí? No. Eh, tengo que apuntar lo que se ve. Pero, ¿qué carajo? ¡Ay, Dios mío! Va a cubrir el pueblo entero de lava. ¡Vaya, vaya! Parece que llegaron hasta el final con amigos. ¡Coña, amigos, Butters! ¡Mierda! Y ahora saben que llegaron muy tarde. South Park está a punto de quedar sepultado en lava. ¡Piénsenlo! Todo el pueblo quedará cercado. Todos tendrán que quedarse donde están para siempre. El parque se cubrirá de lava. La ladería se cubrirá de lava. ¡Todo será un caos! ¡Ja, ja, ja, ja! Salí, pelea como un hombre caos. ¡Ah! Pero ahora soy más que un hombre, mosquito. Por fin compré suficiente papel aluminio para crear el arma más increíble. ¡Saludos! ¡Hala, madre! ¡Me presento al Mega Secuas del Caos Suprema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Veremos cerca del final, gente? Es un trabajo. ¡Ay, mierda! ¡Prepárense para tu fin, Kun amigos! ¡Coña, ahora sí! ¡Voy a matar a este pendejo! Él dice Kun amigos, ¿no? Y es Kun y amigos. ¿O sea, al final? Enfrenten su Mega Perdición Suprema. ¡Vaya, eso es! ¡Sí, es un proyecto de construcción! ¡Gracias! ¡Sí, es mi turno! ¡Estos misiles se verán geniales en el imposter de los perros! ¡Sí, es la primera película! ¡Qué me! ¡Huya de mi temible mecalada! ¡No te merecias ese turno, de todos modos! ¡Mosquito, en busca de sangre! No puedo hacer nada, ¿verdad? No, aquí me quedo. ¡Este es todo mío! Oigan, no se ponga muy violento así. ¿Nada más le bajé uno? ¿Neta? ¿O cuántos tenían? ¿No? ¿600 tenían? ¡Es hora de mostrar mis 7 herramientas! ¿Este le afecta? ¡Sí! ¡Atrásala! No creo que sea al final, ¿eh? Porque yo creo que vamos a poder utilizar a todos los compañeros. ¡Ah, sí! ¡Mi boca conforme de tu buquero aplastada en el asombro! ¡Ah! ¡Nada mal, nuevo! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Fuego! ¡Protocolo de reubicación activado! ¡Oigan, qué pasa por ahí, chicos! ¡Caos! ¡Dame! ¡Oh, cielos, lo siento! ¡Eso debe doler! ¡Ja! ¡Aquí puede afectar! ¡Oh, no! ¡Mi almuerzo! ¡Me van a castigar! ¡Cuál, carnal! ¡Bueno, eso estuvo bien para mí! ¿Cómo lo sentiste? ¿En otro tiempo va a ser...? ¡Ah, mira, tiene la artita que está abajo de la artita! ¿Quién será? ¡Teme, ya me quemé, güey! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Yeah! ¡Soltad a los que disparan láseres! ¡Es increíble y factible! ¡Ay, nunca estuve más listo! ¡No! ¡No se atacan con misil y topé! ¡No le falta 40 y ya lo venso! ¡Pero Dios, que ahora tiene como...! ¡Caos, total! ¡Ay, chispita! ¡Ay, mis viernes! ¡Tiene que enviar mi cheque! ¡Ay, no, regresa, así fue así! ¡Vamos! ¿Qué son los recuerdos de la curación? ¡Te acuerdas, amigos! ¡Solo un pequeño percance! ¡Pero no pueden detener al caos! ¡Iniciar fase 2! ¡Carajo, Butters! ¡Miren estos misiles, chicos! ¡Qué llegué de sol! ¡Prepárate para el ejabre! ¡Sí! ¡Mosquito y yo! ¡Sí! ¡Pensé que había empacado el aluminio industrial! ¡No le afecta el cortado! ¡Oh! ¡Solo un toquecito! ¡Nada que mis mecas secuaces que el caos no soporten! ¡La curación! ¡Acaben con esos secuaces! ¡Justo a tiempo! Yo creo que sí, ¿eh? A ver. ¡Demeca! ¡Sigue! ¡Atorilladores mortales! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Y también por allá secuaces! ¡Oye! ¡Me estoy quemando! ¡Es tu turno nuevo! Hay que acabar con estos secuaces ya o que los van a estar curando. ¡Te lo merecías! No, si me quedo aquí o algo a ver. ¡Iniciando ciclo de mega destrucción! Afecto al secuaz. ¡Esto es que se verán geniales en el póster de nuestra primera película! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno que haya afectado al secuaz! ¡Por KO! ¡Ah! ¡KO suprimo! ¡Súper picante! ¡Ja ja! Todos vomitan. ¡Azomar se ha dicho! ¡Sacre fresca! ¡Uh! ¡Grupo sanguíneo! ¡Ave positivo! ¡Lotería! ¡Bienvenidos a Kuntown! Vamos a matar a este güey. ¡Sí, loco! ¡Sí, loco! ¡Oh, sí! ¡Toma eso, perra! ¿Para que no lo recurres? ¡Muajajaja! ¡Recuerda este día! ¡Porque será el día de que mueras! ¿Cómo pueden recordarse, Sam? ¡Nos atacan con misiles OP! ¿Cuánto está este oráculo, güey? ¡Más caos! ¡Más! ¡Jejejejejeje! ¡Muajaja! 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 ¡Tu sanitario y tú van a ser uno solo! prepárate para él y el otro güey se murió dile a todos que te cortaste al depilar estoy seguro de que es mi turno compañeros como verlo cada vez que es maldito estúpido estoy tan enojado contigo es hora de propagar la plaga una vez más el punta en el día sabía que después de una guardia en ataque no pueden terminar así me alegra que nos visitamos por las tres fases chicos m no tengo antídoto aguanta 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 vamos a hacer camino hacia allá no puedo curar a todos así creo que estás exagerando un poco votos gracias por notarlo a ver no puedo curar a todos 40 100 me queda un turno para que lo sepan esto va a doler como un carajo esto quizás arda para mejor resultado apunta a las bolas o a la cara a huevo canal ahí voy abran paso si me caberon las bolsas para popo de pirro abran paso el caos ah tiene doble turno el culo voy a dañar el sistema inmunológico de alguien es que no lo puedo afectar con el fuego no te voy a hacer el oráculo eres hemofílico averigüemoslo el culo aprueba verga no vi que seguí este güey entonces me va a matar a los dos prepárense para el caos máximo merkin se eterrite no, uy me acordé que bueno que me acordé esta mamada ni siquiera una vela de citronela te salvará listo para funcionar va a usar el oráculo por eso pues yo creo genial gracias y yo creo que poder como otra vez a este güey si si y ahorita yo creo que este güey este mosquito se recupera solo con la orta obteniendo la vida al otro güey ya era hora carajo cuidado con el cun aquí voy a ver doble ataque ay para basta ya ay dios esto se va a poner si que hubo que la piense ahí eh gente porque ya me iba a cagar ahí avalanche de caos ya casi la cagaba ahí hay que el mosquito se recupere con esto y le quito vida hoy ah se avecina un movimiento dramático del cun en el cun no creo que a cuarta fase ya ya sería mucho y estos cadáveres oh cielos se me escapó no quise decir eso victory ah la llave del garage ah muy bien caos habla quién te dio el dinero para hacer esto bonos despiértate creo que está muerto amigo no está muerto uff ah amigos creo que mejor lo llevamos a la base bueno vamos llevémoslo a la celda de detención la celda de detención hay chismas ya es un poco tarde amigos debo irme a casa si no me castigan ¿No pensaste antes de tratar de inundar el pueblo con lava-caos? ¡Oye, escucha! Fue grandioso volver a hacer equipo contigo, como en los viejos tiempos. Sí, bueno, te dije que era cosa de una vez. Les ayudé porque le debía un favor al huevo. Vamos, Toolshed, vuelve al equipo. No puedo, Cometa. Los Amigos de la Libertad van a hacer mucho más dinero que su franquicia. ¡Te equivocas! ¡Vamos a hacer como billones de dólares! ¡Vamos a hacer miles de cientos de millones de dólares! ¡Aww! ¡Piénsenlo, chicos! ¿Por qué alguien le pagaría a Boris para causar más caos? ¿Quién lo haría? Tal vez sea ese Tommy Nelson. Siempre fue un idiota. ¡Toma asiento, superpantalones! Y hasta aquí el episodio de hoy, gente. Ojalá que les haya gustado. Fue bastante largo. Vencimos a un gran rival. ¿Quién sabe quién nos va a esperar? Pero bueno, qué bonita rima de pechito, carnal. Muchísimas gracias por vernos en este capítulo 17. Yo soy Melna y me despido desde aquí. ¡Hasta siempre! ¡Nos vemos! ¡Bye!